Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Tú puedes hacer parte de nuestra comunidad digital y escoger las mejores publicaciones. Iniciamos este recorrido con Facebook. Desde el Fuerte Militar de Tolemaida trabajamos día y noche por preservar la integridad de nuestras tropas, dando cumplimiento a los protocolos de higiene y seguridad para evitar la propagación del numeral COVID-19 en el personal militar y sus familias, numeral Prevención y Acción, numeral Operación San Roque, numeral La Victoria es de Todos. Dios Todopoderoso derrame sobre todas nuestras fuerzas su poder de bendición y protección, nos escribió Mari Moreno. Gracias por sus deseos, Mari y por comentar. Vamos con Instagram. Saluda a nuestros héroes por tierra, mar y aire. Cumplen la misión con la nación, numeral Operación San Roque, numeral La Victoria es de Todos. Y terminamos este recorrido por nuestras redes sociales en Twitter. Tropas de arroba col raya piso ejército en un importante golpe a las finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez lograron la destrucción de un laboratorio para la producción de cocaína en Suárez, Cauca, numeral Operación San Roque 2, numeral La Victoria es de Todos. Gracias, glorioso Ejército Nacional. Vamos por más, comentó Omar Castillo. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Ellos son los soldados de tierra, mar y aire y desde nuestros medios digitales podrás conocer sus valerosas acciones, los importantes pasos que dejan huella en la historia de nuestra nación. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Fuerzas Militares de Colombia en Google Play y App Store y conviértete en un reportero camuflado y envíanos a través de ella todas tus imágenes y mensajes para los soldados, infantes y pilotos de la patria. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia en Instagram y Twitter como Arroba Fuerzas Milcol. Gracias por seguirnos.